I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground, I can pretend that it was me, but no, oh, baby I'm playing on you tonight, put you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals, more Hola gente Hoy les voy a enseñar, a como poner una cara de frente Lo primero es, borrar el fondo blanco Y ponemos el fondo totalmente transparente Luego seguimos quitando relleno, hasta que quede bien Ahora le damos aquí Le damos al borrador y lo ajustamos Empezamos a borrar hasta que solo quede la mitad Ahora clonamos la capa, la volteamos y la ajustamos ¿Estaría quedando así? Ahora juntamos ambas capas Usamos la varita mágica Y nos aseguramos que las orejas queden bien Ahora buscamos un color más oscuro para la piel Y pintamos Ahora vamos a filtros, y le damos a difuminar, y lo ajustamos hasta donde queramos Esto es opcional, pero si quieren lo pintan un poco más Y volvemos a difuminar Ahora le damos aquí otra vez, y le damos a regla de simetría Lo ponemos en 50, 0 La ajustamos Si buscamos el pincel aerógrafo normal Luego buscamos un color rojizo-rosa, como prefieran Creamos otra capa, y hacemos un rubor Creamos otra capa, y hacemos un rubor Y le damos a difuminar Ahora le damos a borrosidad Y le damos a borrosidad Ahora quitamos esto Y la regla también Listo